Música Quiero decirles en primer lugar que agradezco infinitamente su presencia y esperamos vernos favorecidos con su presencia el día 10 de septiembre a las 7 de la mañana en el lugar en donde se va a realizar el 35 aniversario del movimiento antorchista en la Sierra Nororiental. Empiezo diciéndoles a ustedes que en muchas ocasiones el movimiento antorchista se ha visto criticado, vilipendiado, amenazado y en esta ocasión creemos que el movimiento tiene la fuerza, la capacidad y además logros y metas cumplidas para decirle al pueblo de México, al Estado de Puebla y sobre todo a la Sierra Nororiental que Antorcha ha cumplido, ha venido cumpliendo y seguirá trabajando en beneficio de la gente más humilde, más humilde, más desprotegida de todo el país y de toda la sierra. Por eso, con esta concentración de 50 mil antorchistas a la que todos ustedes están invitados queremos decirles que el trabajo, que el objetivo del movimiento viene cumpliéndose y que a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades que hemos tenido el movimiento antorchista no solamente ha cumplido con la meta, no solamente ha cumplido con la solución de las demandas, sino que incluso ha demostrado que se puede crecer, que se puede unir a los pueblos porque las demandas, porque la pobreza, porque el objetivo de Antorcha y su línea de acción es la correcta. Invitamos pues a toda la ciudadanía, a todos los que gusten escucharnos, a todos los que gusten vernos los invitamos para que asistan a esta fiesta del antorchismo. Son 35 años de lucha consistente, de lucha persistente, de lucha constante y de logros bastante fuertes. Por eso, creemos que merecemos los antorchistas festejar nuestros 35 años aquí en la Sierra Nororiental. Invitamos a todos pues a que presencien este evento multitudinario que se llevará a cabo aquí en Zacapoacta y en donde todos los antorchistas, como un solo hombre, refrendaremos nuestro compromiso con el antorchismo nacional y con nuestra dirigencia. Muchas gracias y los esperamos el día 10 de septiembre a las 7 de la mañana. ¡Gracias!